Y yo le quiero cantar Donadas y lindas cuecas Ahí sí Ya amigos, buenas tardes Toda la gente de Pelancura Los amigos de los stand Gastronómicos, los amigos también que están acá afuera En la vereda Al otro lado acá de la sede De la Junta de Vecinos de Pelancura Que también están ahí, la Feria de las Pulgas Así que queremos invitarlos A una tarde también muy especial Ya se gustó La Reineta a la Mantequilla También el Curanto, etcétera, etcétera Oiga, está el Clery por ahí Recién ahí el arreglado típico Que uno tomaba para el Año Nuevo O para los cumpleaños cuando se realizaban Los Santos, ¿se acuerdan? San Juan, San Pedro, San Pablo Se realizaban esos Los Santos Hoy día esa cosa pasa por alto Hoy día las cosas han cambiado Bueno, los próximos artistas O el próximo artista acompañado de sus músicos No hay comarca en el área metropolitana También en la Quinta Región Que no lo conozca No hay valle por donde él ha estado cantando No hay montaña también Donde ha estado, ¿no es cierto?, replicando sus canciones Debajo del agua también, como dicen acá Y arriba del agua también Amigos y amigas Desde la ciudad de los cuatro espíritus Vamos a recibir con un aplauso La música ranchera de Lalo Catalán y su grupo Con este aplauso Muchas gracias Salud por los novios esta tarde Vamos a hablar a los novios Los recién casados Vamos a hablar a las mujeres solteras Que están esta tarde acompañándonos Los hombres solteros Y los músicos A ver cómo está el ambiente esta tarde Van a bailar Lalo y su banda Esto suena más o menos así Vamos a bailar Con este vacilón, compito A ver, vamos a una cumbisita Vamos a partir bien relajados Para toda la gente que nos está viendo Y para la gente también que está disfrutando acá En Pelancura Veo harto en Pelancura Eso es, compito Póngale en marcha A ver, las palmas arriba Todo el mundo Haciendo la fiesta Y con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Desde Melipiña con cariño Baila, baila A gozar, a gozar Para toda la soltera y sorteada de la región Para la gente de San Antonio En Pelancura La gente de Ñoñigo Cartagena La gente de Talagante Venga Arriba esa palma Se llama la fiesta Mérgale Con el lado Y su banda Baila, baila, baila Y la palma Seamos haciendo una cosa Baila A bailar, a bailar, a bailar Y la palma se arriba Y la palma se arriba La palma se arriba La palma se arriba Vamos a gozar Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y la palma se arriba aluminum XR ¿V BS a aha? Vamos a gozar Me provoca Aquellos huanda Y la palma Ama Y aquí te quedas en el amor del barrio En donde tú me esposas cuando calentan sol Caliente, caliente, vivo, caliente, caliente Los que están bailando son calientes Los que están sentados son calientes Los que están pelados son calientes Los de sombrero son calientes Todas las solteras son calientes Todos los solteros son calientes Los separados son calientes Todos los riudas son calientes Y en el animador fue caliente Y vivo aquí Mirando el paisaje sabanero Porque allí Se quedaron tan solos mi recuerdo Venir Ya voy negra, ya voy negro Porque no sé Corazón, venía Venir Más cerca de mí Más cerca de mí Ven a vos orando Ven a acompañarte Ven a conversar Como a día a tarde Ven a vos orando Ven a acompañarme Ven a conversar Como a día a tarde Ven a acompañarme Más cerca de ti Más cerca de mí Más cerca de mí Ven aarnos Como a día a tarde Em�ce Como sí Vamos ar Dinge Y adunostai Repare esa misma Más cerca de mí Ambre Em ole Tomás acertado Como a día a llaman Y la fama ¡Soltera! ¡El vino de la mujer es casada! ¡Todo el mundo de las palmas arriba! ¡Hagan un trencito! ¡Hagan un trencito! ¡Que siga el trencito! ¡Que siga el trencito! ¡Que siga el trencito! ¡Eso! ¡Más apretadito! ¡Más apretadito! ¡Que siga el trencito! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Hagan una ronda! 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 ¡Háganos una ronda! ¡Háganos una ronda! ¡Llévalos al medio! ¡Llévalos al medio! ¡Saltaré los pies! ¡Vámonos, chiquillos! ¡Saltaré los pies! ¡Vámonos! ¡Saltaré los pies! ¡Saltaré los pies! ¡No, bueno, bueno! ¡Saltaré los pies! ¡Saltaré los pies! ¡En el otro pie! ¡En el otro pie! ¡Por Perú, tesores! ¡Sigue la cueva! ¡Van a bailar! 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 ¡Allá va el biblio! ¡Allá vamos! ¡Vamos a la concepción! ¡Van a bailar! ¡Y la fue a bajar y bajar! ¡Salud a la gente! ¡Aquí de cabrero! ¡A la gente de Puerto Bala! ¡Puerto Excel! ¡Puerto Bon! ¡Puta Querifú! ¡Y la palma arriba la gente! ¡Saltaré los pies! ¡Feliz Navidad! ¡Ahora sigue el vacío! ¡Y la palma se arriba! ¡Y la palma se arriba! ¡Y la palma se arriba! ¡Las palma se arriba! ¡Las palma se arriba! ¡Las palma se arriba! ¡Las palma se arriba! ¡Que sigue la cúlmina! ¡Queremos saludar a las mujeres que matan en la casa! ¡Dónde está el grito de las mujeres que matan en la casa! ¡Las mujeres que le pegan a los hombres! ¡A dónde le pegan a los hombres! ¡A dónde le pegan a los hombres! ¡Le pegan aquí! ¡En la cabeza! ¡En la cara! ¡En el cuello! ¡En el pecho! ¡En el más allá! ¡A dónde está el grito de las mujeres que matan en la casa! ¡Las mujeres que matan en los hombres! ¡Sigue la jugada! ¡Baila! 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 Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Que se llamaba Piedra Estaba comprometida Estaba comprometida Con un tronito de sociedad Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Y anoche me la comí Estaba comprometida Estaba comprometida Con un tronito de sociedad Ya me pidió permiso Para contraír matrimonio Con un tronito pintado Que no llamaba Antonio Ya me pidió permiso Para contraír matrimonio Porque la gente decía Que ese tronito es un demonio Ay, 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 la vaca blanca cuando se rió Ay, 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 sin fuerza será razón Ay, 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 la pobre vaca cuando se rió Ay, 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 la vaca blanca cuando se rió Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Y anoche se la comió 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 Estaba comprometida Estaba comprometida Con un tronito de sociedad Yo tenía una vaca blanca Yo tenía una vaca blanca Y ese color Y esa vaca colorada Está colorada Uy Estábamos prometidas, estábamos prometidas Con un donito de sociedad Y ya me pidió permiso para contraer el matrimonio Con un donito de un canto que no le apagaban las noñas Y ya me pidió permiso para contraer el matrimonio Porque la gente decía, si ese toro es un tema curto ¡Ay, ay, ay! La maga cadena con un chiquillo ¡Ay, ay, ay! El cordonista se la comió ¡Ay, ay! El fotógrafo se la llevó ¡Ay, ay, ay! El cordonista se la comió ¡Ay, ay! Allá en la rueda, compadre ¡Viva, vamos! 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 ¡Viva, vamos!